Yo puedo subir, puedo bajar, me suena el tiempo para ganar Puedo estar bien, puedo desarmar, vítores ríos para jugar Oh, deja ser que el sol es la luna, no existe condición que yo no dé una Lo que todos quieren ver, ya lo tengo mil veces, alejada y sin límite Las ganas me mueven, no existe condición que yo no dé una Aquí, mírame a mí, ya se me recordarán Lo que todos quieren ver, ya lo tengo mil veces, alejada y sin límite Las ganas me mueven, no los quieren tener, ya lo tengo mil veces, alejada y sin límite Las ganas me mueven No existe condición que yo no dé una No existe condición que yo no dé una No existe condición que yo no dé una Perdida, ala déjada y sin límite